muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 5 euritos totalmente gratis y sin ningún tipo de inversión pero es que además si entras con el enlace que está abajo en la descripción del vídeo te vas a llevar otros 3 euros totalmente gratis en este vídeo te voy a mostrar todos los pasos que debes seguir para recibir los 8 euros realmente es muy muy fácil y también te voy a mostrar el comprobante de pago voy a realizar una retirada a mi cuenta bancaria para que veas que puedes hacer uso de este dinero absolutamente para lo que tú quieras la aplicación se llama verse es una aplicación para realizar pagos entre amigos para crear eventos que no se escaqueen ninguno de todos los que siempre se suelen escaquear a la hora de pagar una ronda o a la hora de pagar la cena o cualquier cosa es una la cual nos permite crear eventos en los cuales cada uno tengamos que aportar una cantidad de dinero para organizar una barbacoa para organizar mil cosas una fiesta de despedida lo que se te ocurra nos va a facilitar los pagos entre amigos de forma súper sencilla y además sin ningún tipo de comisión algo bastante bastante bueno y de forma súper rápida las transferencias funcionan a una velocidad francamente muy muy rápidas me ha gustado mucho esta aplicación me parece bastante buena y bastante potente y la recomiendo 100% porque ahora mismo están como he dicho de promoción y te puedes llevar los ocho euros totalmente gratis que puedes hacer uso de ellos sin ningún tipo de problema bien lo primero que deberás hacer es descargarla para ello tienes abajo en la descripción del vídeo el enlace que te llevará a app store o a google play una vez descargada debemos crear una cuenta verificando nuestros datos de identificación es decir nuestro dni y a continuación deberemos realizar un depósito de 20 euros esto lo tenemos que hacer a través de una tarjeta bancaria es muy fácil muy fiable y muy muy rápido si entramos a la aplicación aquí puedes ver el saldo el balance de mi saldo que son 28 euros es decir los 20 que yo he depositado más los ocho que me han regalado y puedes ver también aquí en el historial los 20 que deposité a través de transferencia por tarjeta a continuación los mandé a un amigo justo en el acto de mandarlos me han dado los cinco euros a continuación me han dado también los tres euros y como puedes ver mi amigo me ha devuelto estos 20 euros con lo cual tengo los 28 de forma súper sencilla ahora únicamente me falta volver a mandarlo todo a mi cuenta de banco y con esto ya tendré mi dinero en la cuenta de banco o por otro lado podría gastarlo desde la aplicación sin ningún problema es muy fácil registrarse únicamente te va a pedir tu nombre y apellidos a continuación vas a tener que introducir si eres estudiante autónomo trabajador etcétera la parte un poco más importante sí que es la de verificación de k y c en la cual debes subir tu dni tu documento nacional de identidad si quieres mover cantidades más grandes diarias también deberás hacer un vídeo selfie esto ya dependerá de lo que quieras usar la aplicación yo no lo voy a hacer simplemente con el dni me parece más que suficiente para depositar dinero simplemente debemos clicar en las flechitas azules debemos darle a añadir dinero en verse y ya introduciremos la cantidad ponemos 20 euros y debemos seleccionar una nueva tarjeta yo ya tengo la mía pero nos aparece este recuadro en el cual si clicamos aquí automáticamente se nos abre la cámara y ya leerá los datos de nuestra tarjeta eso está muy guay porque nos va a facilitar mucho el trabajo y automáticamente podremos introducir todos los datos de nuestra tarjeta para hacer este depósito para el ejemplo te estoy mostrando la tarjeta together esta tarjeta es una auténtica pasada con ella puedes gastar tus criptomonedas en cualquier establecimiento que acepten visa o mastercard tengo varios tutoriales en mi canal te voy a dejar el enlace en la lista de reproducción aquí arriba es una aplicación muy muy interesante que además también están de promoción y están regalando 10 euros simplemente por registrarte y realizar un depósito también de 10 euros te recomiendo que veas los vídeos porque realmente esta aplicación es una auténtica pasada siguiendo con el vídeo una vez que tengamos la tarjeta escaneada ya podremos depositar los 20 euros y a continuación los tendremos reflejados en nuestro balance únicamente debemos mandarlos algún amigo que tenga la aplicación de verse si no tienes ningún amigo o conocido que tenga esta aplicación me los puedes mandar a mí te los devolveré instantáneamente tendrás abajo tanto el telegram como el whatsapp para poder contactar conmigo y realizar este envío que te devolveré instantáneamente como te acabo de decir y automáticamente verás reflejados estos 8 euros en el balance de tu cuenta además también puedes ganar 5 euros extra por cada familiar o amigo que se registre con tu enlace de referencia para ello simplemente tienes que invitar a otras personas en la sección de tu agenda del teléfono donde puedes compartir directamente a todos los enlaces si quieres a todos tus contactos de forma directa o puedes directamente a las personas que sepas que le va a interesar este tipo de aplicación es muy muy sencillo te recomiendo que lo hagas sobre todo si tienes redes sociales con grandes números de seguidores ya que te puedes sacar un buen beneficio por compartirlo y para ir finalizando vamos a retirar este dinero a nuestra cuenta de banco para ello simplemente pulsamos en las flechitas le damos a transferencia bancaria seleccionamos el importe yo quiero retirar los 28 euros nos pide la tarjeta y el concepto que queremos poner de esta transferencia le damos al botón de transferir y nos dice que la transferencia ha sido realizada inmediatamente la verdad es que la velocidad que tiene es alucinante llega al momento al banco voy a abrir la aplicación del banco para que veas que ha llegado instantáneamente y aquí lo tenemos como puedes ver jueves día 30 de julio han llegado los 28 euros al momento como acabo de decir es una auténtica pasada esta aplicación estoy muy contento te recomiendo que la descargues y que la aproveches porque te puedes llevar estos 8 euritos para hacer lo que quieras con ellos te puedes ir de cañas puedes invitar a esa amiga que tanto te gusta a tomar una cervecita o puedes hacer lo que quieras con estos 8 eurazos espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando más y más contenido te recuerdo que tienes el canal y el grupo de telegram en el cual abordamos todo tipo de dudas referentes a las aplicaciones y a las apps que subimos en el canal satoshi factory te animo a que entres al grupo serás bienvenido bienvenida y por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos debes darle like al vídeo estar suscrito al canal y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta aplicación y tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dos cosas muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto